Bueno, yo soy coordinador por Chubu Deporte, la máxima entidad deportiva en la provincia. Por una inquietud y un pedido del presidente de Chubu Deporte, Walter Ñonquepan, nos convocó para hacer actividades deportivas, generar eventos deportivos en la comarca y sobre todo en Epuyén. Trabajando en forma conjunta y muy hermanado con Lagopuelo y El Ollo, se decidió hacer esta competencia de mountain bike el día domingo 10 al mediodía, con largada en Lagopuelo, pasando por El Ollo y la llegada de Epuyén. Esta será una carrera competitiva con premios en efectivo, en la cual convocamos a través de las redes sociales y en distintos eventos como este fin de semana, a ciclistas de distintos lugares, no solo aquí en la comarca, sino que de Esquel, de la provincia y también de Bariloche, Neuquén. Decía que es una carrera de mountain bike, por lo cual me imagino que el circuito debe tener su particularidad. ¿Eso puede ser en este circuito? Acá esto es lo que más va a ser el tema de ruta. Cuando llegue a Epuyén, bueno, van a llegar al balcón, donde van a ser unos kilómetros, que va a estar en Ripio. Es para que la gente también de Epuyén, que no compite, pueda agarrar su bicicleta y acompañar a los ciclistas después de lo que pasa en lo que es competencia, ¿no? Van a hacer todo un ciclismo, van acompañando a todos los chicos, y que va a ser un circuito de 3 kilómetros más o menos en Ripio. Y después todos los otros son circuitos en ruta, directamente. Bien, estarían largando en 10 a partir de qué hora. Las 12 horas en Lagopuelo. Bien, Patricio, la tarea que tiene la dirección de Epuyén en El Ollo, ¿cuál va a hacer y de qué manera va a acompañar en esta competencia? Bueno, nosotros recibimos la aposta de los corredores en nuestra jurisdicción y acompañamos hasta la jurisdicción de Epuyén. Y desde El Ollo van a alargar todos los vecinos que quieran participar. No hace falta que sea un corredor profesional, sino esto es para colaborar y para acompañar. Es para acompañar más que nada. Y es como una bicicleteada, digamos. No tiene tanto de competencia la salida nuestra desde acá, pero sí es el acompañamiento y nada, ir hasta Epuyén con los vecinos. ¿Y en esta convocatoria ya tiene algunos listos, me imagino? No, digamos que la semana anterior, después de algunas reuniones, decidimos ponerle obviamente el lugar, fecha, y de ahí la promoción. Generalmente los ciclistas, los deportistas se inscribirán la última semana. Igual en todas las direcciones de deporte se pueden inscribir porque estamos trabajando en forma coordinada. Pero seguramente, hablaba yo de la Esquel Wallhaina, los últimos dos días tendremos todos los inscriptos y sobre todo después de esta competencia. Bueno, para la dirección de deportes de la localidad de Epuyén, esto tiene un significado especial, digo, poder demostrar que la localidad está trabajando y está teniendo actividad total y absolutamente normal. Sí, sí, ya con esto estamos arrancando lo que va a ser en Epuyén, después de todo lo sucedido, ¿no? Estamos con esta actividad vamos a arrancar, después esto va a seguir toda la tarde, donde van a haber artistas que van a tocar, va a haber en la llegada al lado de Cultura, va a haber unos grupos musicales, va a haber un stand de artesanos, de comida, y a la tarde vamos a hacer una caminata con todo el pueblo que se va a juntar, un circuito está armado dentro del pueblo, que el que quiere ir caminando va caminando, corriendo, en bicicleta, todo en familia, y terminamos con unos artistas que, bueno, yo creo que a las 20 horas vamos a estar cerrando todo el día, así que realmente vamos a mostrar que en Epuyén se puede hacer actividad normalmente, y después un agradecimiento a Cachano, a la edición de deportes de la localidad que nos ayudan para empezar a resurgir, empezar a levantar lo que el deporte en Epuyén de vuelta. Entonces recordemos la fecha, el horario y el lugar de la tarde. Esto va a ser el 10 de marzo, en Lagopuelo va a ser largada, va a pasar por el hoyo, y llega en Epuyén, todo lo que es competitivo, lo que es que van a participar, lo que no va a ser de competencia, van a largar acá el hoyo, y van a llegar a Epuyén también, con todos los ciclistas, todo lo que quiera participar, se puede inscribir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!